Música Muy buenas tardes a todos Toda una experiencia estar como invitado en este gran foro En donde, créanme que es un privilegio relatar precisamente lo que acaba de mencionar muy vagamente Iván Tenía yo 18, 19 años cuando estudiaba medicina Me tocó entrar en un quirófano como voluntario Y pues entró de urgencia un paciente muy joven de 20 años que venía de electrocutarse Sus dos brazos carbonizados hasta el hombro Una pierna también muy lesionada Hicieron las valoraciones rápidamente los médicos Y no se pudo hacer nada más que amputarle sus brazos hasta el hombro Y la misma pierna Y esto sembró en mí un interés muy muy grande en saber Ese joven tan, pues con tanta ilusión de hacer una vida De tener familia, de trabajar, de crecer ¿Cómo iba a hacerlo sin brazos? Yo comencé a investigar sobre las alternativas de rehabilitación Las alternativas de prótesis Y créanme que es muy lamentable que Hoy en día estamos en una tensión que deja mucho que desear para estas personas Y a veces raya en lo miserable Porque no les dan información Porque no les dan orientación No les dan terapias Y yo les quiero compartir rápidamente Cuál es la evolución De esta maravillosa iniciativa Que se llama Probionix Si me hacen favor de pasar la primer Lámina Hola a todos Y bueno, aquí está mi querido paciente Gabriel Para quien pide un aplauso Gabriel Es un paciente Es mi más flamante paciente Lleva escasas dos semanas con su prótesis Un poquito menos de dos semanas Sí Y les comentaba Gabriel Que estas son las alternativas Que ofrece generalmente el servicio de salud Una prótesis mecánica Y una prótesis estética Entonces Vemos que La prótesis mecánica Pues es lo que generalmente Se coloca en los casos De amputación Aquí podemos ver a un paciente Que llega cargando con nuestra tecnología Un peso muy considerable Y pues no nada más eso Sino que también Los asiste para hacer trabajo fino Es una tecnología Desarrollada 100% en el país Aquí como pueden ver Toma una pluma ahora Él ahí va a escribir Y este paciente Como todos los demás Viven la impotencia De no tener rehabilitación De no tener orientación Como les comento Con esta tecnología Ellos ya pueden Tener algo muy importante Que cada uno de ellos Busca al final del día Que es independencia Que es seguridad Y bueno Pues les cambia la vida Porque ahorita Lo va a decir Gabriel En sus propias palabras Pero También reincide En lo emocional ¿No? Aquí como vemos También tiene otro movimiento La prótesis Que es el antebrazo ¿No? De 360 grados A veces me preguntan Que si es para dar placer Pero no Es un movimiento Que asiste En la funcionalidad Nada más Estas son Tradicionalmente Las alternativas Que encuentran ellos En el extranjero ¿No? Una prótesis alemana Una prótesis americana Una prótesis inglesa Y una prótesis irlandesa Todas ellas De un precio Que un Albañil Un carpintero Un mecánico Un electricista No pueden pagar Entonces aquí La burning question Era ¿Cómo hacer Una tecnología Eficaz Confiable Y accesible En México Con precios Accesibles Para estos pacientes Para nuestros pacientes Para nuestros Conacionales Y entonces Como lo dijo Iván Me cambié de carrera A estudiar ingeniería aviónica Desarrollé este proyecto Como Como Tema de tesis Me titulé como ingeniero Este fue mi segundo prototipo Y desde ahí No hemos hecho otra cosa Más que mejorar la tecnología Les presumo Un Prototipo De los De este año Modelo 2018 Que ya tiene movimiento En hombro Como la de Mi querido Amigo Gabriel Y Que bueno Pues este Les viene a cambiar El panorama La perspectiva De utilizar Una prótesis No nada más Es por el hecho De tener la funcionalidad Sino que también Hay un tema Que generalmente No se les menciona A los pacientes El tema De equilibrio En la columna La columna vertebral Tiene la función Entre otras muchas De compartir Un equilibrio En peso Cuando una masa Se pierde De un lado Pues el peso Se carga Del lado Donde reside El brazo biológico Y entonces Al paso de los años Empieza a haber Una escoliosis Una desviación Y La función De la prótesis Es también Recobrar Parte de ese equilibrio Para evitar Este tipo de problemas Y bueno Pues aquí tienen A este paciente Que vino Desde El Salvador Inclusive Por su prótesis Aquí vemos Todos los movimientos Que él Controla Con plena voluntad Contrayendo solamente El músculo pectoral No es invasiva La tecnología Se pueden quitar Y poner la prótesis Cuantas veces Quieran ellos Y pues bueno Totalmente Contentos Porque esta tecnología Nos ha dado La oportunidad Entre otras cosas De De tener Una Convivencia Entre muchas áreas Del conocimiento Aquí están Las principales Lo que yo les podría decir Es que De todas ellas Hemos innovado Y hemos creado Un concepto modular Que nos permite Hoy poner una prótesis Para aquella persona Que perdió La extremidad A nivel de muñeca O una prótesis Como lo pueden ver Con Gabriel Que perdió totalmente El brazo Dentro de la ingeniería Electrónica Que tenemos Es una maravilla Porque tiene Un filtro cardíaco Que Vean la diferencia Esta fue mi electrónica En mi proyecto de tesis Y esta Es la electrónica Que tiene Ese brazo Que están viendo Ahorita Esta mera Una evolución En microelectrónica Con componentes De montaje superficial Esta es una tarjeta Intermedia Hoy en día Se calibra Con un software Que tenemos Pues ya habilitado Para Android En cuestión de energía Lleva una batería Que al principio Poníamos baterías De iPod Invertimos cinco años Desarrollando Una batería propia Que es esta Y que bueno Aquí pueden ver El antes Y el después En un paciente Que tenía una batería De las primitivas Y en un paciente Que tiene ya Una batería Integrada Y por último Les quisiera comentar Que Pues nosotros Tenemos toda una familia De productos Modulares Como les digo Tenemos cinco patentes Internacionales Otorgadas Por este desarrollo Dos de ellas En Estados Unidos Y que bueno Nos hacen Sentir mucho orgullo De haber Generado conocimiento Y tener Participación En esta Larga lista De De empresas Que generan Tecnología Para el área De discapacidad Este es un benchmark Un face to face Entre nuestra tecnología Y las demás Yo quisiera que vieran El rango de precio Este Donde nuestra tecnología Es Realmente De seis A doce veces Más Accesible ¿No? Y bueno Finalmente Lo que nosotros Estamos haciendo Es Cambiarle la vida A estas personas Que perdieron Que perdieron Sus extremidades Y que gracias a esas Pueden volver A vestirse Por ellos mismos Pueden comer Pueden ir al baño Y que bueno Este No ha quedado Nada más En el tema De la atención A los adultos Sino que aquí Hemos hecho La misma tecnología A escala Para atender A los niños Le dije a mi paciente Mándame un video El primer video De llegando a tu casa Con sus prótesis Y luego Luego al vicio Que fue lo primero Que se le vino a la mente Ya estamos Hemos innovado También Haciendo prótesis De dedos Y aquí los dejo Con un Pequeño video De un paciente Que bueno Nos hizo el favor De probar Esta tecnología También Única en México Así que Pues a nosotros No nos pueden dejar Solo cinco minutos Porque les hacemos Un brazo Un dedo nuevo ¿No? Ya estamos Innovando En piernas También Este Que esperemos Muy pronto Pulir el prototipo Para sacarlo al mercado Pero bueno Yo quisiera dejarlos Con lo mejor De esta intervención Que por favor Gabriel Nos hagas el favor De presumirnos Tu prótesis Muchas gracias Ingeniero Gracias Bueno Les cuento rápidamente Mi historia Yo en diciembre Del año pasado Sufrí un accidente Por un fallo En el sistema eléctrico De la ciudad Había un transformador Muy cerca Del balcón En el que estaba Explotó Entró la electricidad Por mi brazo Lo calcinó Completamente Entonces tuvo que amputarlo Después de eso Estuve en terapia Hasta ya poder ser Candidato para prótesis Y lo primero Con lo que me encontré Fue con mucha desinformación Ni siquiera en el seguro Me podían Decir claramente Qué posibilidades había Qué tipo de prótesis Cómo funcionaban Cuánto costaban Por una recomendación Me pude poner en contacto Con el ingeniero Bravo Él ya me explicó Me dijo Cómo funcionaba todo Me ofreció la prótesis A un precio Ya accesible Razonable Y como dice Se las debo a presumir Casi casi Porque llevo Menos de dos semanas Con ella Y la verdad es que sí Te da un cambio Muy grande En cuanto a practicidad O sea Uno se encuentra Con pequeños retos Como desde partir un limón Ahora es mucho más fácil Venir con las bolsas Del súper Y abrir la puerta A la casa Ya es ahora Mucho más fácil Y además de eso También tiene un impacto Psicológico Muy profundo Muy bueno Para ponerlo En palabras más sencillas Puedo decir Que ya me siento Más completo Menos vulnerable Y pues visualmente Me siento súper rudo Ya con Acá Él tiene control Sobre los movimientos Que desea hacer Él lo que está haciendo ahí Es contraer Los músculos del pectoral En donde tiene Los electrodos Que hacen Lectura En tiempo real De las microcontracciones Que él está haciendo Y lo demás Es hacer Pues entrenamiento El entrenamiento Que les da a ellos La oportunidad De poder No nada más Regular el movimiento Sino también La velocidad De cada uno de ellos Para poder Hacer sus Sus tareas Ahí por ejemplo Él está Abriendo la mano Él está ahí girando Hasta ahí Hasta ahí quiso girar Y hasta ahí Se movió la prótesis Ahí está cerrando la mano Y pues bueno Ahorita Va a mover el codo Se puso nerviosa Perdón El nervioso es él Ahí está Eso es Backstage Lo hacías perfecto Sí, sí Les digo Acá ya es tú Ahí está Les digo Llevo dos manos ¿Alguien quiere Alguien quiere Un apertón de manos? Bueno eso ya Ya estás presumiendo Gabriel Sí, sí Ya me pasé Pues para nosotros Ha sido un placer Compartir este Esta pequeña Pero gran historia De innovación nacional Creo que Es importante Coadyuvar Para que la atención En 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 información Y en atención Del paciente amputado En México Mejore Partiendo de De una adecuada Cirugía De una rehabilitación Funcional y psicológica Adecuada De una valoración Protésica oportuna De una rehabilitación Un training Postprotésico También Este adecuado Que Coadyuvando y sumando Talento Todos Podamos aspirar A darles a ellos Una mejor calidad de vida Muchísimas gracias 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 Gracias